hola este es el vídeo con las muñequitas espero les guste como les comentaba yo sé que no es el tema de la tienda pero me las dejaron para ver si alguien las quería tengo esta que está hermosa tenemos que esta otra este trae y dvd disculpen no sé bien de qué colección es pero bueno aquí me gusten las muñecas monster hay sabe de qué colección es esta trae y dvd tengo esta otra todas están completamente nuevas en su cajita les recomiendo por favor si están interesados en ellas que pidan el envío por esta feta porque no me gustaría mandarlos por correos de méxico en la venta solo es para la república mexicana por los problemas de aduana en el extranjero entonces no no puedo venderlas a latinoamérica por por las aduanas de esta tengo dos está bien bonita esta me parece que es la colección de escuela no estoy muy segura esta otra que también es laguna blue creo esta es la colección disco o baile no sé esta es su carita está esta otra que me encanta también que es frankenstein esta también que es de mis favoritas este es el set es el set grande tiene un cambio de ropa y sus accesorios y por último esta parejita de de esta también tengo dos piezas o sea dos cajas y van a estar en la tienda en línea espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye bye chau chau